Bueno, aquí tenemos a don Rómulo Emiliani, vamos a escuchar a don Rómulo Emiliani que está en este momento aquí. Monseñor Rómulo Emiliani, estamos a través de hoy mismo. Primera edición, Monseñor, ¿cuál es la condición que se está viviendo en este momento? Ya de tranquilidad, de paz, ya está todo controlado, los heridos se están llevando al hospital. Gracias a Dios no hay más muertos, nada más que dos muertos de los internos, lamentablemente. Ocho policías, ocho policías militares también heridos y unos cinco otros internos heridos con cierta gravedad que lo están llevando a la ambulancia, pero ya está todo controlado. ¿Podría elevarse el número de muertos, Monseñor? Espero que no, pero podría elevarse, sí. Bueno, esto es lo que nos ha manifestado así brevemente Monseñor Rómulo Emiliani, pero minutos antes, Arnold, televidente de hoy mismo, Monseñor Rómulo Emiliani salió a dar declaraciones a los periodistas de San Pedro Sula y esto es lo que nos ha indicado sobre lo que ocurrió, lo que se vivió en ese momento aquí en el centro de penal San Pedrano. Escuchamos y miramos a Monseñor Rómulo Emiliani. Y heridos. Dos internos han perdido la vida. Hay como, calculo, ocho policías heridos y he visto también como seis o siete internos también heridos y heridos un poco graves y hace un momento sacamos a uno, hace un rato, heridos que están graves. Estamos pidiendo las ambulancias, también queremos agua, queremos agua. Todos tenemos sed, yo también tengo sed, es que los aceleracrimónicos han sido muy intensos. Necesitamos agua, agua, que la Agua Azul Alir nos ayude con agua, con bolsas de agua. Lo que pasó hoy, Monseñor, esto pudo haber sido una catástrofe mayor. Mucho, mucho mayor hubiera sido esto de cientos de muertos. Y la mano de Dios el actuado, porque si no, esto hubiera sido cientos de muertos. Hoy estaba la cosa en su peor momento. Los internos estaban bravísimos y los policías militares también estaban coléricos. Esto es una cosa tremenda hoy, tremenda. Agradezco a los coroneros también que supieron, pues, guardar el orden y todo. ¿El papel que jugó usted con los reos y con la policía? De mediación, de mediación, de mediación frágil, porque en el momento que la gente no me hace caso. En el momento que están ya dispuestos a matar a quien sea. Pero, sí, sí, al final siempre porque el Señor actúa, no por mí. Dios actúa y se calmó todo, se calmó todo, se calmó todo. ¿Cuántos muertos, cuántos heridos? Dos muertos, de los que pudimos ver, dos internos muertos. He visto policías heridos, parece que son siete u ocho. Y he visto internos, primeros muertos heridos, he visto como tres o cuatro graves. Y otros tres o cuatro que están con la cabeza rota. Uno tiene una pierna rota, otro tiene también, creo que también, las costillas fracturadas. Es lo que he podido ver. Conseñor, conseñor, es un milagro de Dios que no hay una tragedia mayor aquí en el final. Es un milagro del Señor, es un puro milagro de Dios. ¿Qué límite? ¿Qué límite? Eso ya, no sé. Conseñor, ¿ellos estaban dispuestos a salir? Cuando yo estaba, cuando yo estaba en el tiroteo, yo no estuve al principio. Cuando yo estaba en el tiroteo, más terrible. Era una guerra infernal. Sí, una guerra infernal. ¿En medio del tiroteo logró llegar donde los líderes? Bueno, a los que pude llegar.